muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la jornada león hoy es viernes repasaremos por supuesto los partidos que tenemos para este fin de semana de nuestros equipos pero hoy tenemos un programa muy pero que muy femenino empezamos con y chaso con de que es la capitana del aros patatas y jolusa y que la tenemos hoy aquí en el plató lo cual es un auténtico placer y chaso muy buenas noches hola buenas noches bueno lo primero de momento la temporada no va mal del todo no una derrota y tres victorias vamos bien no sí la verdad que era importante empezar bueno sabíamos que los primeros tres partidos eran más fáciles que la cuarta jornada ya se nos complicaba un poco y bueno era importante ganar esos tres y nada no pudimos esa cuarta jornada llevárnosla pero bueno sabíamos que el partido iba a ser complicado que éramos los dos líderes sin sin perder ningún partido y que alguno de los dos tenía que perder pero bueno eso no significa nada seguiremos trabajando para para seguir acumulando victorias próxima jornada este mismo sábado mañana no aquí en león frente al durán maquinaria en sino en el padellón de san esteban ahí sí que apostamos claramente por la victoria no si en principio bueno es un equipo más fácil que la anterior pero bueno somos un equipo que podemos dar muchas sorpresas que tenemos que estar muy muy concentradas todas trabajando en equipo para sacarlo adelante así que yo creo que lo sacaremos pero sí que hay unas cuantas jugadoras ahí que nos lo pondrán complicado bueno y chaso me parece que llevas ya tres temporadas no en el aros patatas y jolusa la capitana el emblema del equipo eso cómo se lleva si bueno al final es eso que yo creo que soy la que más llevo y nada al final es irse acostumbrando cada año porque sí que es verdad que de los tres años que he estado hemos cambiado prácticamente todo el equipo entonces sí que sí que asumes más responsabilidades de al final de siendo tu tercer año ser la que más más tiempo estaba jugando seguido en el aros entonces bueno se iba bien hay que animar el equipo intentar que todas nos acostumbremos a todas cuanto antes para pues eso para el final el trabajo en equipo es o sea es todo prácticamente entonces nada y tienes que jugar a veces de 5 a veces de 4 en fin hay que adaptarse un poco a las circunstancias y eso es adaptarnos a las diferentes situaciones hay veces que tengo más ventaja con jugando de 3 otras de 5 tampoco somos jugadoras muy altas tenemos una jugadora que es más alta que yo entonces bueno según el partido pues una posición u otra y tú no te quiero poner en un compromiso entiéndeme pero te lo pregunto tú de qué prefieres jugar ahora que no nos escucha o no nos ve aunque sí aunque sí que nos está viendo pero bueno yo vine con una idea viene con la idea de jugar de tres pero sí que es verdad que que normalmente suelo ser más rápida que cualquier cuatro que cualquier cinco entonces sí que me veo que te puedo tener más ventaja ante ellas que jugando de tres como os es que tal cinco ya con tanta confianza que tenéis me imagino entre vosotras todo es mucho más fácil si al final bueno si seguido aquí también por una parte es por ella que me ha ayudado mucho creo que he crecido mucho durante estos tres años y eso mi idea es seguir aquí trabajando con ella para para ser para conseguir llegar a lo más alto que recuerdos te dejo la pasada temporada espectacular durante casi todo el curso después ese sabor agridulce por no conseguir el ascenso tú con qué te quedas si yo eso me quedo con la temporada que hicimos que creo que fue increíble sí que es verdad que el final pues nos falló un poco pero bueno ya sabíamos que iba a ser complicado teníamos bastante presión encima entonces nada quedarnos eso con con la gran temporada que hicimos e intentar que ésta sea igual y esta vez sí que conseguirles ese ascenso hablabas tú de esa presión jugar la fase de ascenso en león por supuesto tenía sus pros evidentemente pero también tenía también ese contra no de una excesiva presión quizá para vosotras si al final bueno era en nuestra primera fase habíamos hecho una temporada muy buena teníamos mucha presión porque lo habíamos hecho muy bien entonces sí que era un factor que nos beneficiaba pero pero al final jugar en casa nos perjudicó yo creo que bastante y para esta temporada objetivo mínimo jugar la fase de ascenso eso es al final es el mismo pues seguramente no sea tan fácil esa temporada como la pasada de hecho ya hemos perdido un partido y la pasada ganamos 16 seguidos creo pero bueno el objetivo es el mismo y nada a por ello qué sueños tiene y chas o conde en el baloncesto pues ahora mismo yo creo que conseguir el ascenso con este equipo después de estar trabajando estos tres años pues me gustaría conseguir el ascenso y luego pues ya que hemos conseguido el ascenso pues pues jugar en liga uno aquí vale pero más en el plano individual y pues nada seguir conociendo como jugadora y bueno mirando ya de cara al futuro pues bueno si puedo seguir restando en selecciones o intentarlo por lo menos pues sí que me gustaría que es algo además yo creo que factible sí bueno tengo que trabajar mucho todavía te queda mucha carrera por delante sí es verdad que soy joven pero eso que tengo que trabajar mucho pero bueno que nada es imposible entonces lucharé por ello una leonesa más casi sin el casi ya bueno qué tal se vive por aquí pues muy bien la verdad que bueno que es una ciudad muy parecida a la mía por eso me vine que me tampoco quería mucho cambio es una ciudad que me ha gustado mucho de hecho bueno aquí estoy entonces nada que esté muy a gusto y nada pues que como mi segunda ciudad ya y con la afición también supongo que quede maravilla no porque el aros además es un equipo que tiene cada vez más prestigio yo creo que incluso a nivel nacional también por el trabajo de cantera que realiza y eso también para ti supongo que será importante si al final cada vez hay más niñas cada vez son es un satisfactorio que al final seamos sus referentes que vengan todos los partidos a animarnos que cada vez sean más niñas que intenten jugar como nosotras y sí que es verdad que que cada vez hay más más socios cada vez hay gente que más gente que nos apoya y sobre todo se fue se vio el año pasado la fase que mucha gente nos vino a ver y nada al final eso se agradece me vas a permitir que te lo diga pero hay algún aficionado que otro aficionada también que dicen que tú te podrías dedicar a eso de la moda a la pasarela y tú eso como lo ves no no estoy convencida de ello no de momento no de momento yo voy a seguir con el baloncesto y luego ya si me va mal ya no sé lo pensaré pero lo dudo oye y más allá del baloncesto ya eliminando por supuesto el tema de la pasarela en el tema laboral y eso por dónde van los tiros tuyos pues yo estoy estudiando educación infantil y nada pues ya me quedará me queda un año más de carrera y luego pues nada ya hacer lo que me gusta y estar con los niños bueno ojalá que eso se pueda posponer por temas de la carrera baloncestística que tengas mucho éxito y que eso lo puedas dejar para más adelante y chas o con de capitana del aros patatas y jolusa de verdad gracias por haber estado con nosotros y muchísima suerte primero para mañana y después para el resto de la temporada muchas gracias un placer sin duda haber tenido ahí chas o con nosotros hacemos una pausa y seguimos aquí en la jornada león aquí seguimos en la jornada león ya os dije al inicio del programa que hoy el programa iba a tener un marcado carácter femenino y en eso estamos ahora cambiamos de deporte nos vamos al fútbol porque ya nos acompaña aquí en nuestro plató la presidenta del león fútbol femenino aurora lópez aurora buenas noches buenas noches lo primero es un orgullo para la ciudad de león contar con un equipo como el vuestro quiero decírtelo así a las claras porque yo creo que hay que resaltarlo estáis en la categoría de plata del fútbol español el fútbol femenino la liga iberdrola cada vez tiene más auge y vosotras estáis ahí en la segunda categoría y además en una temporada que de momento yo creo está marchando bastante bien si no nos esperábamos este comienzo pero estamos quintas y muy bien dicen por ahí las las redes que somos el equipo revelación a ver si eso es cuando termina temporada siguen diciendo lo mismo en el último partido empate a tres en el feudo del madrid que no tiene al menos de momento nada que ver con el real madrid de momento de momento sí en un empate además que yo creo que no me supo incluso a victoria verdad no 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 me gusta y tu ganador siempre a mí me supo más a derrota porque íbamos ganando 0-2 pero al final luego las cosas se complicaron un poco bueno cada uno siempre va a reparar su casa efectivamente me gusta que tengas ese espíritu nos pitaron un penalti que no sabemos ni de dónde salió pero bueno bien como decías quintas ahora mismo en la tabla de ese grupo 5 próxima jornada frente a la lóndiga ahora hablaremos más de lo que es el club en general pero en cuanto a esa próxima jornada vamos a por la victoria no por supuesto claro en casa es nuestro objetivo no perder ningún partido son ya 30 años de historia me parece más o menos los que tiene ya el león fútbol femenino tres décadas eso ya es mucho decir un club absolutamente arraigado ya verdad en la ciudad de león sí totalmente hemos pasado por todas las categorías y seguimos y la cantera por ejemplo como la tenemos porque eso es algo esencial sin duda para mirar el futuro yo nosotros llevamos ya tres años intentando trabajar con la gente de león porque nos nosotros tenemos muchas jugadoras que están aquí haciendo y net de fuera pero queremos también trabajar con la gente de león y eso es bueno para nosotros porque ya tenemos mayoría de gente de león en la plantilla actual del primer equipo lógicamente hay muchas jugadoras jóvenes bueno eso también es positivo de cara a pensar en siguientes temporadas no a ver qué tal sale esta campaña que como decimos pinta muy bien y pensar también en el futuro y seguir mejorando yo no sé si se podría llegar a soñar en algún momento aurora con un posible ascenso ya sé que es complicado pero soñar es gratis este año este año no este año a ver si nos mantenemos y luego ya a ver qué ocurre pero de cara al futuro es algo que tenéis ya en perspectiva nosotros a nosotros nos gustaría tener un equipo en élite aquí en león oye te pregunto algo que se comenta en la calle decíamos antes lo del madrid ese equipo femenino de fútbol que no tiene nada que ver con el real madrid pero que sí se rumorea ya que podría en un momento dado engrosar en el club madridista aquí se comenta que podría pasar lo mismo que en un momento dado el león fútbol femenino podría incluirse dentro de la cultural eso es real se está planteando realmente nosotros las puertas las tenemos abiertas así que por ahora si quieren ponernos en contacto con nosotros aquí estamos pero ha habido contactos reales sí 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 hubo contactos sí y qué se dijo que más adelante se volvería a hablar del tema o en qué se quedó quedamos así quedamos así no quieres soltar prenda pero algo algo hay algo hay y eso tú crees que sería bueno para el club le daría más repercusión digo al león fútbol femenino el león el león fútbol femenino lo conocen en toda españa ten en cuenta de nosotros hemos jugado en división de en la liga nacional hemos estado en primera hemos jugado contra el barcelona hemos jugado contra todos los equipos grandes y nos conocen perfectamente no por ser cultural y deportiva leonesa nos iban a conocer por eso te digo para la cultural es evidente que sería positivo porque hoy en día de tener un equipo de fútbol femenino algunos incluso dicen que debería ser obligatorio para los equipos de élite del fútbol es tarde o temprano va a ser obligatorio a todos los clubes masculinos tener un equipo femenino pero eso vosotras ya sois conocidas desde hace muchísimo tiempo que estáis más o menos en la élite pero bueno llevar el escudo de la cultural sí que quizá no podría ser un beneficio también para vosotros a mí me da lo mismo llevar el escudo de la cultural que llevar el de león fútbol femenino me costará mucho dejarlo cuando deje el león fútbol femenino y pasemos a llamarnos de otra forma pero que hay mucha historia detrás verdad exacto son 31 años decías tú lo de la obligatoriedad de los equipos de élite del fútbol español de tener un equipo de fútbol femenino ya se está hablando pero no tardarán podemos empezar a decir ya fechas más o menos de cuando podría establecerse esa obligación todavía no todavía no bueno pues tu peor recuerdo en todos los años que llevas en el león fútbol femenino no te preocupes que también te voy a ver al recuerdo si lo tengo y además es muy muy reciente es de hace tres temporadas cuando descendimos de segunda división a regional por por dos equipos que hicieron ahí una cosa rarilla y caímos nosotros y el mejor el mejor son tantos muchos no son tantos te dejo que no digas dos o tres bueno dos finales de copa red cuartos de final copa la reina tenemos muchísimos como decíamos antes el fútbol femenino está absolutamente en auge pero yo te pregunto está tan bien como parece o todavía en el fondo quedan muchas cosas por hacer tú como lo ves aurora bien bien yo lo veo bien estuve a principios de temporada en una reunión en la en la española y y promesas hay y muchas cosas buenas para el fútbol femenino y con iberdrola ten en cuenta que ya dicen que tienen bastante beneficio van a ayudar a los clubs y entonces lo veo bien ha sido un espaldarazo importante no lo que el patrocinio perfectamente además tienen creo que tienen bastante superávit con los partidos que televisan y van a repartir por los de segunda yo que soy colchonero te digo que feliz la temporada pasada que el atleti ganó ganó la liga pues el domingo vas a sufrir contra el barça ya 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 lo supongo contra el barça además bueno de cataluña mejor no hablamos no 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 eso para los políticos que son los que viven de ella no esas esas promesas que dices que te hicieron en la federación y en la liga nos puedes adelantar alguna que nos iban a soltar algo de dinero de la liga iberdrola de cantidad no se sabe no se sabe pero bueno el consuelo que tengo es que yo como voy a hacer 9000 kilómetros esta temporada los kilómetros me los pagarán entonces que menos no si eso bien 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 además saco al segundo clasificado como 4000 kilómetros de más así que casi nada lo que tenemos este año oye que digo yo que con el cuerpo técnico contenta no sí 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 el cuerpo técnico sí pero creo que bueno eso es bueno hablaremos más adelante bueno me acabas de dejar a mí también me dejaron el martes también un poco así que por motivos familiares quizá haya un cese del entrenador pero bueno o sea que entonces el actual entrenador sigue siendo el que era sí sí por supuesto mientras no tengamos un entrenador él no nos va a dejar tiradas pero por motivos familiares creo que tiene que dejar el cargo vaya bueno primicia primicia absoluta sí sí vamos además creo que se me ha notado cara de muy sorprendido porque yo no tenía ni idea de esto creo que nadie lo sabía de hecho entrenadores estamos abiertas o sea que estáis buscando entonces claro sí porque si una persona no le vas a poner un una escopeta y termina la temporada lo importante son las personas estamos contentas con él y si él ha tomado esa decisión yo la voy a respetar en cualquier caso qué pena no porque el equipo lo estábamos diciendo estaba marchando muy bien en la liga y un cambio de entrenador así de manera forzada pues en fin no es lo deseable bueno no forzada es sí por motivos personal por motivos personales y hay que respetarlo bueno pues nada buscando un entrenador o nueva entrenadora no mejor prefiero un entrenador mejor entrenador no se está buscando aquí en león o en todas aquí 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 en león si nos cuesta muchísimo trabajo pagar a la gente como para traerlo de fuera y miguel que me perdone si me ha adelantado con su bueno sí lo sabrá entender lo sabrá entender lo sabrá entender además lo comunico él claro así que imagino que no hay vuelta en la afición debe saberlo sin duda lo saben las jugadoras que es lo importante vale te iba a preguntar por el tema económico lo que lo acabas de decir tú ahora que os cuesta mucho a veces pagar a vuestros empleados ese quizá es el mayor problema con el que os encontráis no tenéis ya reconocimiento social de aficionados pero el tema económico sigue siendo un problema no eso eso es eso es terrible porque encima las subvenciones te llegan tarde cuando ya has terminado la temporada y tú ten en cuenta ahora que si tú te desplazas a madrid tienes que comer porque antes no nos importaba llevar un bocadillo y ahora pues tienes que llevar incluso hay veces que tienes que hasta que desayunar porque por ejemplo el otro día que fuimos a toledo nos levantamos a las cinco de la mañana llegar jugar y venir pues aurora lópez presidenta del león fútbol femenino de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros gracias también por la primicia y lo dicho mucha suerte para para esta temporada gracias a vosotros nosotros ahora hacemos otra pausa y seguimos aquí en la jornada león enfilamos ya la recta final de esta nueva edición de la jornada león y ahora vamos a saludar a francisco del río que entre otras muchas cosas es abogado y también organizador del foro internacional del deporte ciudad de león por eso te traemos fran muy buenas noches david buenas noches más jurídicos hoy no quiero que hablemos en absoluto el tema catalán y tal no foro internacional del deporte ciudad de león ya lleva una edición que fue un completo éxito y ya estáis preparando la segunda no así es ya david estamos bueno ya llevamos un mes y pico o casi dos trabajando la segunda edición con mucha ilusión con muchas ganas de mejorar incluso lo que fue el foro internacional del deporte ciudad león en esta primera edición y en eso en eso estamos en con ganas y con mucha ilusión los invitados en la primera edición los ponentes porque también contaron muchas historias fueron de auténtico lujo david cal milín copan tic juanín garcía en fin andrea fuentes pepu hernández martín fizz superar esto es complicado fran no es que te quiera meter presión pero en fin superar esto es difícil es difícil somos conscientes david nosotros cuando cuando diseñamos la nómina y el plantel de esta primera edición queríamos partir ya con un cierto nivel de ponentes y de moderadores que no hay que olvidar también y somos conscientes de que de que no va a ser fácil mejorarlo pero por lo menos vamos a intentar igualarlo entonces la gente a medida que es vamos testando y vamos preguntando a pues a potenciales ponentes pues la verdad es que cuando les mostramos lo que ha sido el cartel de esta primera edición pues se muestran un poco sorprendidos del gran nivel como estás comentando para una primera edición de un evento y dentro de esa planificación ya para la segunda edición de del foro que me parece que va a ser en mayo no mayo efectivamente vamos a adelantarlo un poco para que la comunidad universitaria sea partícipe y parte activa de lo que es el fit león y por eso lo hemos adelantado será mitad de mayo y bueno pues la verdad es que queremos que el evento se enriquezca con más actividades paralelas y complementarias que no únicamente se quede en las ponencias sino que queremos que de forma anexa pues que se desarrollen otras actividades decía yo que dentro de esa planificación para esa segunda edición estáis mirando ya nombres no te voy a pedir que me adelantes alguno porque ya me imagino que eso será complicado que lo hagas pero sí podemos asegurar que serán nombres también una vez más importantes exacto que ilusionen a la gente que ilusionen al público ilustres del deporte ilustres del deporte gente intentaremos que en la medida de lo posible gente que esté en activo pero también siendo conscientes de la dificultad que eso conlleva que tenemos un presupuesto limitado pero que bueno al final se suple con las ganas con la motivación y la ilusión que trasladas al ponente cuando le solicitas el hecho de decir oye vente al león vente al foro internacional del deporte ciudad león y la verdad es que la gente el año pasado ha respondido y es para estar ilusionado y contento estamos viendo precisamente imágenes de la primera edición que como decimos fue todo un éxito se va a repetir escenario o eso todavía está en el aire pues está en el aire en principio va a depender también mucho de los ponentes si conseguimos cerrar david y te adelanto cierto hombre normal francisco si conseguimos cerrar operaciones que están en curso y que conllevan en nombres a nivel internacional de nombres de prestigio a nivel deportivo pues probablemente cambiemos de escenario pero está supeditado un poco a porque entendemos que si cerramos esas operaciones esos ponentes la se va a llenar o sea que se podría pasar de un teatro al auditorio exacto pero va en función un poco en no nos no nos agobiamos en ese sentido somos conscientes de que hay que ir paso a paso que estamos en la segunda edición pero como tú apuntaste al principio hemos empezado con un cierto nivel ese nivel no se va a bajar para nada queremos que la gente y la ciudad se ilusione y la provincia que luego te comentaré y que sea un evento ya no sólo de repercusión local que estamos seguros de ello sino de repercusión nacional ahí va yo porque este es un proyecto muy ambicioso que quiere serlo a nivel local provincial incluso también como decías ahora nacional cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto porque empezar a montarlo de la nada con la ambición de traer a gente tan ilustre esto no es sencillo como surge la idea fíjate surge porque bueno el grupo de trabajo que conformamos esto y yo y ahora hemos incorporado a luisa también pues la verdad es que es el año pasado surge de una ilusión de decir oye podemos montar este proyecto que podemos crear este evento y vamos a intentar a ver si sale y poco a poco fuimos dando pasos la gente vimos que respondía y a partir de ahí también los patrocinadores las instituciones las administraciones pues también mostraron y nos respaldaron y a partir de ahí salió el feed eso no es óbice para como sabemos la dificultad que eso conlleva el tiempo y la dedicación pero bueno ahí vemos el resultado es como apuntabas el fin león ya es una realidad y esperemos que sea un referente a nivel nacional tendrás que volver para contarnos ya quienes van a venir exactamente en la segunda edición con el proyecto de golden dreams team por supuesto continúas y con atletas estupendos por supuesto seguimos ahí además ahora tenemos ya en ciernes vamos a incorporar nuevos deportistas ya no sólo de la provincia de león sino que vamos también ya a romper esa barrera por segunda vez porque tenemos a elena herrero que es triatleta segoviana pero vamos a incorporar gente de fuera del ámbito territorial leones y bueno pues vamos a ver la verdad es que es un proyecto ilusionante y necesitamos lo de siempre oye que la gente crea que apoye porque es un proyecto muy bonito por supuesto que sí francisco del río organizador del foro internacional del deporte ciudad de león que vaya hacia su segunda edición de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias muchas gracias nosotros ahora vamos a ver lo que fue ayer la presentación del equipo la 8 padel park para una nueva temporada ilusionante y con nuevos fichajes es un avance de un reportaje lo que vamos a ver ahora de un reportaje como digo un avance de un reportaje que podremos ver el lunes ya de forma más extensa venga adelante puesta de largo para un renovado equipo de la 8 padel park una escuadra femenina que de nuevo afronta varias competiciones en el deporte de moda con más de una veintena de jugadoras estarán con el logo de la 8 en las series nacionales y en la liga autonómica de padel queremos hacerlo mejor es más difícil porque nuestros rivales van a ser bastante más superiores yo creo pero bueno hay que darlo todo y hay que hacerlo lo mejor que se pueda claro porque yo cuando me inicié en el padel era como un hobby como empezar a hacer un poco más de deporte y ahora es algo que no puedo pasar sin vamos sin jugar la plantilla se ha renovado con la absorción de otro club y la llegada de 12 nuevas jugadoras hay partidos para todas entonces si vamos a repartirnos un poco porque además tenemos jugadoras muy jóvenes que no pueden jugar las snp porque hasta los 18 años no se puede y van a jugar la lap entonces ahí para todas pues llevamos todas un tiempo pero bueno siempre en los equipos hay gente que jugó un poquito mejor está un nivel un poco más alto y luego otras que estamos un nivel un poco más bajo pero bueno lo pasamos muy bien juntas nueva imagen para la vintena de integrantes también en la equipación y una apuesta de la 8 que ha sido posible con la llegada de nuevos patrocinadores esta es la foto de recuerdo y a partir de ahora a competir y entrenar en las pistas de padel park os suena verdad a ese periodista que habéis visto por ahí y esa voz jesús rodríguez jesús muy buenas noches muy buenas noches y muchas gracias lo primero por todo lo que has hecho que yo sé que la jornada ha estado en muy buenas manos que a veces la transición de radio a tele no es sencilla y tú lo has resuelto como un gran titular mira te voy a decir una cosa para mí ha sido un placer hacerlo y un honor porque sustituir temporalmente al gran capitán que eres tú jesús de verdad pues eso ha sido un placer y un honor pero el capitán es el capitán y vuelves el lunes ya a tomar las riendas de la jornada sí por supuesto pero contigo hemos descubierto un gran fichaje así que seguramente ya el tema de lanzar en los flores porque entonces seguramente seguramente más de una ocasión reclamaré tu presencia porque tenemos proyectos bonitos y si me lo permite solo en 10 segundos cuando uno pasa un momento un poquito complicado quiero agradecérselo a mi pareja y a mi familia que han estado ahí conmigo cerca y bueno pues con mucha fuerza con muchas ganas de tirar para adelante y de luchar una cosa y de luchar con fuerza una cosa te veo estupendamente como siempre en plena forma si no me ha salido pelo pero por lo demás complicado por lo demás pero bueno oye pues si te parece ya para terminar el programa de hoy vamos a recordar un poco otros partidos que tenemos este fin de semana pues sí porque hay muchos alicientes este claro mira por ejemplo mañana sábado a las cinco y media de la tarde tenemos partido de altura con el atlético astorga recibiendo en la era agudina al salmantino fíjate el cuarto clasificado contra el segundo también mañana sábado a las cuatro y media la virgen del camino recibirá al real burgos y a las cinco unionistas de salamanca frente al atlético benvibre y también atlético tordesillas frente a la bañeza vaya tercera división tan apasionante que tenemos una temporada más verdad pues sí además con fenómenos como lo que ocurre en burgos en la provincia vecina con muchos aspirantes y yo creo que el atlético astorga y ojo también con la bañeza que ha hecho un buen equipo este año y yo creo que también nos va a dar una alegría y por cierto mientras estaba esperando a entrar aquí en el plató me ha llamado un buen amigo del puente castro que quieren revitalizar la asociación de veteranos y lo digo por aquellos que quieren acercarse el miércoles el día jornada festiva y en el real madrid de veteranos a jugar en el golpejar frente al cuadro arlequinado frente a los veteranos de el puente con el ex barcelonista juan carlos y ex del atlético de valencia pues el real madrid también va a ser todo un aliciente en esa jornada festiva en la que también por cierto juega la banca de mar y roberto puente que sigue marcando goles en fin como rosquillas yo sigo escuchando ese run run no de que es un futbolista que en realidad su categoría pertenece a otra división que está en tercera pues también por motivos laborales pero que podría jugar en categoría superior sin ninguna duda bueno como tú eres el presentador y hoy yo no tengo la obligación de ser políticamente correcto la la cultural problemas en segunda de cara a gol marcando muchos goles no sé ahí lo dejo bueno luego también en la división de honor juvenil mañana sábado a las cuatro y media de la tarde tenemos a los chicos de la peña visitando al unión a darbe a ver si continuamos con esa recuperación no que parece haber iniciado el equipo con buenos recuerdos que en su día alvarez tomé empezó en la peña y mira por lo menos el otro día venciano al valladolid y yo creo que la esperanza de que la peña mantenga la categoría con tomé en el banquillo ha dado un impulso no sé si definitivo porque queda mucho pero seguro que se nota otro aire en el equipo y por último en baloncesto la liga le plata también mañana sábado a las seis de la tarde agustinos eras que visita al cambados también yo creo chus ilusionante no el comienzo de temporada que está realizando del agustinos sí porque además tiene una plantilla completamente renovada y siempre es complicado y bueno no debemos olvidar que en esta categoría ya se ve baloncesto de altura no porque a veces lo repetimos nos gustaría ver más gente en el palacio de los deportes porque no son los tiempos de la cb y la léforo pero en el plata también se ven muy buenos jugadores y a ver si esa afición al básquet que está un poquito adormecida en la ciudad empieza a apoyar tanto agustinos como a fundación en la liga eva hoy como dices estás de invitado con lo cual no tiene ese por qué ser excesivamente políticamente correcto digámoslo así lo de políticamente hoy es un día complicado sí desde luego con la que está cayendo madre mía a ver si mañana juegan el barça y el rey no tenemos la duda sí y recordamos que el barça ve visita a león el día 4 el día sábado 4 de noviembre veremos qué pasa pero venga hablando precisamente de la cultural y deportiva leonesa tú por supuesto aunque sea desde la distancia has seguido muy pendiente del deporte leonés y concretamente de la cultural qué te parece el comienzo de temporada de la cultural qué carencias estás viendo qué virtudes estás viendo pues mira yo en estos casos se apela un poco al tópico de ver la botella medio llena o medio vacía seguramente a principio de temporada si nos dicen que la cultural a estas alturas siendo un debutante iba a ser de los equipos que han ascendido de segunda vez el mejor el que está más en una clasificación más cómoda pero es que es tremenda la igualdad estás a seis puntos del primero y a tres del descenso no quizás la cultural tenga que dar un vuelto un golpe de tuerca una vuelta más de tuerca a la defensa evitar esos errores que nos cuestan goles porque yo creo que arriba gente como guarrochena como aridá y como rodrig al final los delanteros viven de racha yo creo que van a acabar marcando goles yo creo que ahora la cultura lo que tiene sobre todo es que solucionar esas carencias defensivas y yo creo que por ahí pasa la permanencia ya hay rumores de si iba a haber algún refuerzo en el mercado invernal te voy a preguntar ahora tú crees que bueno acudirá al mercado de invierno hay una persona que ha estado en una reunión ayer con gente de la directiva de la cultural y parece ser que se puso sobre la mesa la posibilidad de que el equipo si no termina de ver gol con con facilidad pueda tener algún refuerzo en enero y la banca de mar saldremos del bache hombre yo espero que sí yo espero que no se les ha podido jugar a olvidar jugar a balomano de un día para otro no es verdad que el equipo está acusando mucho el cansancio y sobre todo la falta de tiempo para preparar los partidos con la dinámica de la champions es muy bonito estar en la máxima competición continental pero yo no sé realmente si la de mar tiene capacidad deportiva sobre todo para hacer rotaciones y para estar en las dos competiciones al mismo nivel no pero bueno yo creo que con un buen resultado las aguas se van a ver enseguida encauzadas por cierto tenemos en la 8 un mes complicado pero muy apasionante con tres partidos que vamos a llevar en el próximo mes de noviembre tres partidos de champions y bueno invitar a la gente a que apoyen porque siempre lo decimos en león ahora que también puedo ser un poco políticamente incorrecto pero pero no te pases pero pero es verdad que si cuando las cosas van bien tanto en el fútbol como el balomano aplaudimos pues ahora que hay que a lo mejor ahora es cuando hay que gritar además cuando hay que gritar cultural cuando las cosas van un poquito mal oye con el tema de la playstation cómo vas le pegas o no pues lo digo por el equipo que ha sacado de la banca de mar para juegos para videojuegos vamos soy un poco pez pero tengo que espabilar después de escuchar ayer a Cayetano Franco decir que hay jugadores que ganan hasta un millón de euros por jugar con una maquinita pues no sé mira ahora que está un poco así alejado yo del plató tenía que haberme dedicado a aprender a jugar a play pues ya lo estáis viendo que jesús rodríguez el capitán de este programa está en plena forma y ya el lunes será el encargado de dirigir con su maestría habitual la jornada león pero no te vayas muy lejos por si acaso no 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 yo por aquí estaré para cuando tú me requieras yo vengo como la canción no si tú me dices ven lo dejo todo muy bien como los panchos perfecto jesús de verdad gracias y bienvenido de nuevo gracias muchísimas gracias de corazón nosotros lo dejamos aquí volvemos pues eso el próximo lunes a eso de las 10 y media de la noche ya con sus rodríguez al mando que tengáis feliz noche y 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 We're back as one